Hoy me gustaría darte unas ideas súper útiles para que tu hijo coma sano, delicioso y sobre todo con muchas ganas. ¿Me acompañas? Hola a todos, bienvenidos a Hogar Food. Me llamo Mariana Camarena y soy nutrióloga. Por mucho tiempo, la comida rápida y los dulces han sido la comida favorita de los niños. Sin embargo, comer comida rápida todos los días no es lo mejor para los niños que están en crecimiento. Por eso, con estas 5 ideas, lograremos que nuestros niños coman cada vez más sano. 1. Crea un ambiente armónico. Un ambiente familiar de amor y de armonía es capaz de lograr que tu hijo asocie la comida sana con una sensación positiva. Traten de comer en familia y de llenar la mesa con conversaciones agradables. 2. Ofrécele raciones pequeñas. No le des demasiada comida a tu hijo. Mejor dale raciones que sí pueda comer. Procura que el plato tenga verduras que disfrute. Por ejemplo, zanahorias en cubitos, chícharos, unas papas pequeñas cocidas, una porción de pollo o de carne para complementar todos los nutrientes que necesita. 3. Invita a tu hijo a preparar la comida contigo. Está comprobado que ayudar en la preparación de la comida como un juego les abre el apetito y cuando el niño siente que ayudó en la comida, con mucho más razón querrá comerlo. 4. Trata de no obligar a tus hijos a terminarse todo lo que tienen en el plato. Recuerda, tú decides qué, pero ellos deciden cuánto. Ya que el obligar a tu hijo al terminarse lo que hay en el plato les puede generar mucha ansiedad al comer. 5. Mejor que él coma hasta donde se sienta satisfecho. Si más tarde le da hambre, podrá terminarse lo que dejó a la hora de la comida. 5. Evita que estén cansados al comer. La mayoría de los niños comen mal cuando están cansados o tienen sueño. Es mejor que descansen y que ellos los manifiesten después cuando tienen hambre. Es importante que los niños aprendan cuáles son los alimentos que les hacen bien a su organismo. Explícale las bondades de los alimentos y ayúdalos a sustituir los dulces por fruta. Es bueno decirles por qué hay alimentos mejores que otros. Así ellos también sabrán cuáles son sus mejores opciones para comer. Platícame aquí abajo en los comentarios cómo le haces tú para que tus hijos coman más sanos. Me encanta leerlos. Si te gustó este video y quieres recibir más consejos, suscríbete al canal Food, dale like y compártelo. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima semana en Hogar Food. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!